Uuuh, ¿cómo va a entrar la leche con galletitas? Hostia, se acaba la leche Bueno, aquí todavía queda un poco para el siguiente Mmm, me voy a tomar un vaso de leche bien fresquito ¡YEROOOOOOY! ¡Has dejado el cartón de leche vacío, así que vete ahora mismo a reponerlo! ¡Perdón, perdón! ¡A sus órdenes, mi sargento! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Cógeno si puedes! ¡Vaya! ¡Qué pringado que no puedes! A ver, Jerry, déjame a mí ¡Eh! ¡Venga, Renacuajo, a ver si llegas! ¡Cógeno, pelo! ¿Pero qué haces, Luis? ¡Eh! Pues me estoy metiendo con tu hermano, como tú ¿Te estás metiendo con mi hermano? ¡Con mi hermano solo me meto y yo te enteras! ¡Vale, vale! ¡Perdona! Jerry, no puedo dormir, vamos a jugar a qué prefieres Luis, que no quiero jugar a nada, lo que quiero es dormir ¡Venga, va! ¡Solo un poquito! ¿Qué prefieres? Que te calles y me dejes dormir, eso es lo que prefiero Lo tengo, ¿qué prefieres? ¿Tener la boca en el culo o el culo en la boca? ¿Qué mierda de pregunta es esa? No prefiero ninguna, déjame dormir ¡Joe! ¿Y si tienes dos sillas? ¿En una hay una tarta y en la otra una post? Luis, cállate ya y vamos a dormir ¡Seguro que no contestas porque te sentarías en la tarta! ¡Perdona si así te callas de una vez! ¡Oh! ¡Que no vea que no he ido al gimnasio! ¡Hostia, el bro! ¡Que no me vea! ¡Que le he dicho que estaba enfermo! ¡Hola, buenas señor! ¡Hola, es buena tarde! ¡Menú pringao! ¡No se ha dado cuenta! ¡Menú pringao! ¡Oye, hermanito, jugamos al escondite! ¡Madre mía, qué pesado eres! ¡Que no quiero jugar contigo a nada! ¡Oh, porfa, porfa, porfa! ¡Espera, es una oportunidad para deshacerme de él! ¡Vale, jugamos pero tú te escondes! ¡Toma! ¡Uno! ¡Eso no vale, me pongo! ¡Me voy a esconder aquí, seguro que no me encuentro! ¡Voy! ¡No me voy a encontrar nunca! Este mojoso se ha escondido en el sitio de siempre, se cree que soy tonto Creo que se está acercando Pues nada, te vas a quedar aquí un par de horas por pesado ¡Hola! Ya puedo jugar sin que nadie me moleste Unas horas más tarde ¿Qué tardes? Me voy a ir a dormir ¡Hola! ¡No se ha escondido! ¡Pingao! Cuando le haces un dibujo a tu madre ¡Mira, mamá, he hecho un dibujo! ¡En serio, pequeñín! ¡Qué guay! ¡Está súper bien hecho! Además, estamos todos Sí, me ha costado mucho hacerlo Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo aquí en la nevera, así lo vemos todos los días Cuando se lo haces a tu padre ¡Mira, papá, te he hecho un dibujo! ¡Uy! ¡Qué bien, hijo! ¡Pero toma, míralo! A ver, trae para acá ¿Qué? ¿Te gusta? Pero ¿cómo me va a gustar si es una mierda? Sí, sí, me encanta Está súper bien hecho ¡Toma! ¡Que no, quédatelo, que es para ti! ¡Qué guay! Muchas gracias, hijo ¿Y qué hago yo con esta basura? Bueno, yo lo guardo porque uno no sabe cuándo le hace falta papel para limpiarse el culo Bueno, ya empieza a hacer ruiditos con el boli Vale, parece que se ha cansado por fin Este tío me está vacilando, ¿no? Me está poniendo muy nervioso ¡Sabay, deja de hacer ruiditos ya con el boli! Que me estás poniendo muy nervioso y al final te lo voy a tener que meter con el boli ¡Perdón, perdón! ¡No volver a pasar, lo juro! ¡Pero vamos a ver! ¿Pero qué estás escondiendo? Yo, esconderte a ti, nada Vamos a ver, te doy la oportunidad de que te lo saques tú o que te lo saque yo Vale, lo reconozco, tengo unas pipas Venga, dame y estás perdonado ¡Uy, bro! ¡Que me quedan pocas! ¡Hola! ¿Y este paquetorro? ¿Pero si esto es más grande? Sí, me quedan pipas y es más grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que eres un ratón! ¡Echa! Vale, pero te echo yo Vamos a ver, chaval, ¿pero qué es esto? Una broma, ¿no? Venga, echa, anda, echa La próxima vez te compras tú, ¿eh? Nacho, la última es que te doy pipas, me has tirado todas ¿No te quedan atontadas? Una poquita en más ¡Que no! ¡Vamos! He vuelto a ganar, qué malo eres ¡Jo, es que yo me pierdo, es una mierda! Venga, vamos a echar otro, a quien está seguro que ganas Venga, dale ¡Jo, me da mucha pena, voy a dejarle ganar! ¡Toma, te he ganado! ¡Vaya, qué pena, me has ganado! ¡Que te he ganado, pringado! ¡Eres súper malo, te he humillado! ¡Eh, eh, no te flipes que te he dejado ganar! ¡Sí, claro, ahora pones excusas! ¡Que no son excusas, vamos a echar otra, a ver quién gana! No, no, yo ya no juego más, me retiro como campeón mundial No, 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 eso no vale, no me puedo quedar con la derrota ¡Eh, tú! ¿Dónde vas? ¿No sabes qué día es hoy? ¡Mierda, qué día es hoy! ¡Ya sabía yo que te habías olvidado del día de la madre! ¡Pero cómo me voy a olvidar yo del día de la madre! Hombre, por favor, si eres lo más grande que hay en esta vida Venía a darte tu regalo ¿En serio? Lo que pasa que... De los nervios se me olvidan la habitación ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Cómo salgo yo de esta? Esta foto no se acuerda ni que la tiene La termino de envolver y ya tengo regalo ¡Toma, mamá! ¡Feliz día de la madre! Muchas gracias, hijo, de verdad que no hacía falta Sí, sí, hacía falta, mamá Te mereces esto y mucho más ¡Uy, esta foto me suena! No tengo una igual ahí en la habitación ¿Qué vas a tener tú una foto en tu habitación? Nada, nada Son cosas tuyas Yo juraría que sí, pero bueno Muchas gracias, hijo Nada, mamá, disfruta de tu regalo ¡Joder, cómo me veo! ¡A vos, puedo ir al baño! ¡En inglés, Luis! ¡Mierda, eh! Can I go to the toilette All right, Luis Cuando venga tu compañero, vas tú ¡Vamos, Jerry, vamos! ¡No tardes! Mientras tanto, el HP de tu compa Bueno, mamá ¿Dónde te dejo la compra? ¡Déjalo! ¡Ya lo ordeno yo! ¡Que sí, hombre! ¡Ya te lo ordeno yo! ¡Que no me cuesta nada! ¿Dónde te dejo esto? ¿Arriba o abajo? ¿Pero qué hace? ¡Uy, va! ¡Un bote sin abrir! Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¡Si parece que te ha dado un tirón! Lo has notado, ¿no? Te has dado cuenta ¿Pero cuenta de qué? Pues que llevo dos días apuntado al gimnasio ¡Madre mía! ¡Tanto gimnasio! ¡Te metas y un soplamocos que tengo! Bueno, yo me voy a tomar el batido de proteínas Que si no, catabolizo ¡Flipa, flipa, Luis! ¡Que la he conseguido! ¡La película de Super Mario! ¿Pero cómo la has conseguido? ¡Se acaba de salir! Se la he comprado a un chico de estos que venden películas por la calle Me ha dicho, amigo, amigo ¡Película Super Mario 3 euros! ¡Y se la he comprado! Todo esto es muy raro Yo no me fiaría A ver si va a tener un virus ¡Qué racista eres, Luis! Tú sí que eres un virus ¡Hala! Por la cara Yo lo digo porque la película salió ayer ¡Que te calles! ¡Que la voy a poner ya! Bueno, ya verás cómo te han timado No sé, se ve un poco raro, ¿no? Tonterías, Luis Lo que pasa es que los trailers te lo pintan más bonito Pero ¿por qué Bowser se está bajando los pantalones? ¿Qué es eso? Lista de la compra ¡Hala! ¡Ya me la ven casqueta! Yeray, te dejo por aquí unas cosas que tienes que comprar Bueno, vamos a ver qué hay que comprar Sal, cereales, huevos... Espera, espera, espera ¡Huevos con H! ¡Madre mía! ¡Qué burra es mi madre! ¡Qué barbaridad! ¡Me da hasta vergüenza! ¿Qué va a ser lo siguiente? ¡Hola con H! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¡Vaca con H! ¡Venga, venga, venga, muchachos! ¡Ponedos en pareja! Pero esta vez quiero que lo hagáis con compañeros que no conozcáis Que siempre os ponéis los mismos ¡Mierda! No me voy a poder poner con Luis ¡Oh, vaya! No te conozco de nada ¿Te importa que hagamos el trabajo juntos? ¿Pero cómo que no me conoces? ¡Soy yo, Luis! Pero síganme el rollo Que si no, no nos van a dejar hacer el trabajo juntos ¡Ah! Encantado Soy Luis Encantado, Luis Qué raro que no nos hayamos conocido nunca, ¿no? Estando en la misma clase Sí, sí, es muy raro todo Vamos a ver, muchachos ¿Qué os creéis? ¡Que soy tonto! ¡Cambiadnos de pareja ahora mismo! Pues nada Que no ha colado Pues claro que no ha colado Jerry, actúas muy mal, colega Será desgraciado Encima será mi culpa